En total abandono se encuentra el arboretum de la capital michoacana, uno de los pocos pulmones que existen en Morelia. Esta denuncia la hace Ernesto Núñez Aguilar. Durante uno de sus recorridos se percató de las malas condiciones en las que se encuentra este espacio verde ubicado al poniente de la capital michoacana, donde la basura y desechos se encuentran a simple vista sin que nadie intervenga para poner una solución. Recordó que este espacio se creó cuando él era secretario de administración en el municipio. Celebró que los árboles pues todavía se encuentren en el lugar, pero es un basurero el arboreto. Ernesto Núñez. Me da mucho gusto que por lo menos los árboles están bien, pero mira la basura que existe, esto no puede permitirse, pero no hay botes de basura, el ayuntamiento tiene que poner atención de por si es de los poquitos pulmones que tenemos y pues completamente descuidad, mira hasta escombro hay. Entonces me parece que se tienen que cuidar, se tienen que valorar, son pulmones importantes para la ciudad, pero también para que se nutran los mantos acuíferos. Entonces tenemos que incentivar que este tipo de espacios sean una constante y nosotros queremos legislar para que se obligue a los ayuntamientos a que por lo menos hagan, dependiendo la magnitud de las ciudades, pero por lo menos hagan, en el caso de Morelia, cuatro espacios de esta magnitud como este arboreto por año. Imagínate Morelia sin otro boleto, entonces tenemos que incentivar este tipo de espacios, tenemos que ver que se cuiden, que estén los árboles de buenas medidas, pero además tiene que haber seguridad, esto puede ser un espacio para que la gente se venga a hacer deporte, para que la gente lo pueda disfrutar en familia, pero pues tiene que haber atención por parte de los ayuntamientos. ¡Gracias!